Jajaja Mira la cámara Diego Wuhuuu Diego te asustado Diego te asustado Diego te asustado Diego te asustado Diego estas bien? Alame si o no? No Te asustado Te asustado Kajja Ah 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 Diego ¡Diego! ¡Uuuh! ¡Ay, neta! ¡Ja! ¡Ay! ¡Aaay! ¡Uuuh! ¡Diego! ¡Aaay! ¡Diego, no quiero más nada! ¡Diego, maná! ¡Diego, maná! ¡Oe, oe, oe! ¡No, no, no! ¡No, pues neta, pero sigue! ¡Ay! ¡Diego, me salgo, me salgo! ¡No! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Me cagó, Diego! ¡Diego, me cagó! ¡Diego, estoy asustado! ¡Diego, en verdad, en verdad, estoy cagado! ¡Ay, que voy a estar en miadoso! Tengo los ojos que me cortaban agua. ¿Viste el otro? ¿El otro lado? ¡Qué grave! ¡Yo quiero ir otra vez! ¡Uf! ¡Yo quiero ir otra vez! ¡Vete pa' el carajo! ¡Ah! ¡Ay yo! ¡Es interesante que os habéis en vuestra! ¡Ah! ¡Echo hasta iba a explosión! ¡Por atén! ¡Ya que no!